506, la conciencia, Santa Grecia Sumergido en un valle de huesos secos Será solo un esqueleto en el infierno de concreto Si viento de peor, el renacioso que no está quieto Se quebrará el espejo tan solo con su reflejo Corre el alma, pasa prisa, renace de las cenizas Con el fenicio y el brisa, lámparas de fuego Proyecto un poco que medita, no siempre verán sonrisa De un espíritu libre de la tierra y yo me peino